Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, este es un pequeño vídeo para hablar de nuestro pan a roja y el hecho de si puede regresar como guardián. No sé si lo habréis pensado, pero sí, puede regresar como guardián. Para convertirte en guardián, según las palabras del orador, entre otras que nos han repetido, básicamente requiere para empezar, devoción, lo cual te lleva a la valentía. La valentía, el coraje te lleva al sacrificio, el sacrificio como no, a la muerte. Rohan, más que nadie, más que ningún otro guardián ha cumplido con todo eso. Para empezar, convertirte en jinete de las nubes requiere un proceso realmente chungo y doloroso. Además de que antes de hacerlo incluso ya te estás comprometiendo a tener 10 años de vida máximos a partir de ese momento, simplemente con el fin de defender a tu pueblo. Y más allá de eso, o sea, su último sacrificio final ya fue lo definitivo, el momento en el que se sacrifica para destruir el radial y así salvar a Neomuno. No os voy a mentir, los planes finales del testigo parecía que contaban con que íbamos a aparecer con nuestro espectro y ya me extenderé más a explicar eso en particular, pero lo que quiero decir es que igual esto la verdad no sirvió para nada. Pero sí, Rohan se sacrificó, o sea, hizo todo y más de lo que podía hacer por salvar a su gente. O sea, realmente no hay nadie más, que el que se merezca ser guardián. Lo único que me hace pensar que quizás no llegue a convertirse en guardián es lo improvisado que ha sido esta expansión. No sé si Bungie decidirá continuar la historia de Nimbus, Rohan más allá de lo que han pensado con esta expansión que fue bastante improvisada. Como mencionamos el otro día, parece que incluso se filtró que esta era una expansión de relleno y que toda la historia la habían pasado para la forma final y que básicamente ésta ni siquiera pensaban, o sea, ni siquiera la tenían pensada, ¿vale? Para que existiese, o sea, para que existiera. Así que quién sabe si deciden desarrollar aún más el personaje de Rohan. Personalmente creo que era de los más importantes que hemos tenido, de los más interesantes. Tenía mucho que decirnos y también marcado un gran contraste con los guardianes, ¿no? Que tenemos infinitas vidas. Así que sabía genial que regrese, en mi opinión. Ojalá lo haga Bungie porque, como digo, no hay nadie que se lo merezca más que él. Dicho eso, decidme vosotros qué pensáis al respecto. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la creéis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Id a verlo. Adiós. Adiós.